Viernes se van ahí la mayoría, yo también veis viernes, bueno yo vivo en esquina, yo voy y vengo, pero viernes yo a la tarde voy a ir. Viste, voy y ya me quedo allí, pero viernes va ahí la mayoría, porque viene gente de Buenos Aires, del Perú. Así que algunos de los ranchos van a ser a la noche y yo juntos ya. Sí, a la noche sí, porque vienen los payadores y todo eso ya viene a la noche. ¿Alguien juega un buen asado a ver? Sí, el asado es un buen asado a ver. ¿Listo entonces? ¿No se quedamos así en el cancho con ustedes? Mejor es porque después el sábado ya se nos va a complicar bien. No, sí, no, ahí yo me tengo que ir, solo para ir. Sí, porque yo ya no... ¿No puede estar pensando en eso? No, o sea, ya no. Ya ni el gol le dio el teléfono ahí. Ya, ya no. Cuesta panchar las mangas, la vaca. Muy ciego parece que. No, no, no. No, no, no. ¡No, no! No, 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 no. Estoy escuchando Gracias, gracias De todos lados, de todos lados, gracias a Dios A ver la chica, ahí se suscribieron al canal Ah, bueno, Lito, muchas gracias La parte de ahora van a estar ustedes también Y estando en este sitio El secuniverso despoja Al hombre de boina roja Cual comete cardenal ¡Vamos! Bruto 44, David Machute 45, Rubén Pares Incierra la última vuelta Orlando Acaciano Están preparados ¿Lo están libertando ustedes los compañeros David o no? El sombrero, pidenle una cinta roja ya que hacemos la frente Ahora sí, ahora sí, claro ¿No será muy largo todo? Bueno, ahí está, pero le quedan ¡Qué espantazo! Bueno, ahí está Vamos con la bota número 38 para Miguel González Lo traigo del ritoral, rumor de arroyo y cuchilla El verdor de la gravilla y el rojo de algún ceibal Traigo el canto del corzal que haría en cauce llorones Entre el río las canciones La alegría en mis paisanos Y el mar se quemaron llanos Almanando los fogones ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí estoy con el campero! ¡Oh, oh, oh, oh! Muy bien ¡Oh, oh, oh, oh! Medio Vino 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 Gómez Subtitulado ¿Qué fue? ¿Qué fue? Fue el paisano, mi beraíba, no hay beraíba ¿A dónde está? Miguel González Está avanzando bien paisanos Bien sentado el López De ahorra bien los acuadenadores Que hay tiempo de gireteadas para Miguelito González La monta número 38, la monta número 39, Juan Sánchez, la 40, Andrés Baiderón, preparate, a la 41, José Obrigo, la 42, Julio Pablo, a la 43, el plan Ruto, la 44, Gabriel Machuque, la 45, buen pares, y no, háganme a la foto muchachos, vayan preparando su trigo, vayan preparando el trigo con la monta sobre el pial, ¿Tienes que tirarme por algo? Mira la gente en este momento. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, ¿te suscribiste al canal del YouTube? No, no, no. ¡Luy! Ah, Luy. Ah, bueno. Luisana. Luisana. Ah, listo, qué hermoso nombre que tenés. Vámonos. Este es el abogante, el que salió castigando, solo estoy gloriando. ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias!